Nos lleva a una cima, allí dejamos los vehículos, y él nos acompaña hasta un cruce, que ya no había más remedio, para ir a las cuevas de Valdoria. Cosa a lo que se le dice en todo momento, y por mí personalmente, no una vez, ni dos, ni tres, que él, yo, no quería que nos acompañara a ningún sitio. Solamente quería que nos indicara dónde estaba el lugar donde él supuestamente creía que podía haber alguien cobijado. Pero este vecino, gran colaborador de la Guardia Civil, se ofreció de forma totalmente voluntaria, y aunque a mí personalmente no me gusta llevar personal de paisano cuando voy a determinados sitios, lo admití como mío, o sea, como si yo hubiese hecho esa gestión, cosa que la hizo un Guardia Civil, pero en ese aspecto acepto toda la responsabilidad que haya. O sea, fiabilidad total, fiabilidad total, no se le puede dar nunca una nota informativa. Pero no es que no se la doy yo, es que esa nota informativa, el mismo día que se traslada, tiene conocimiento mi jefe de comandante y mi general de zona. Porque precisamente el día 13 de diciembre, coincidencia, yo tuve revista del general jefe de la zona en Albarrecín. Todos tenemos conocimiento. Las notas informativas lo que hacen es que informan. Eso, informan de cosas, de investigaciones que lo unen, no apasionen, son, en otras no. Yo en mi carrera profesional he emitido, he leído, pues miles y miles y miles de notas informativas. Y la inmensa mayoría le puedo asegurar que tienen errores.